Hoy tenemos el rito a la miel, así va. Yo no sabía que se puede mezclar con las comidas, que buena está la información, para asesorarnos. Famoso cocina afrodisíaca, vamos a ver. Bueno, hoy tenemos hablando en serio, un producto maravilloso. Más que protagonista aún en estas fechas, mi querida, de juntadas, de cena de fin de año, de navidad, año nuevo. Cantidad de 20 años. Yo te hablo acá del tridente de oro que tenemos. ¿Qué es el tridente? ¿Cuántas cosas? No, poneme algo más. Este es el último para abajo, ¿eh? Mira, tenemos la mayoría. Cerdo relleno con cebolla, locotes, panceta, porqueta. ¿Por qué tal? Se escribe porcheta. Concheta. Pero se ve porqueta. Y vamos a adobarlo con una mantequilla de sabor a y de ketchup, para darle mucho sabor a esta preparación. Y para finalizar otra vez... Y para finalizar otra vez... ¿Cómo es? Pasó, pasó, se ha persiguido. ¿Qué quería decir de vuelta? Y ahora el menú es de... ¿Por qué tal? ¿Por qué tal? No puede tener que decir por qué... ¿Por qué tal? No, te salió muy bien. El otro era más amarecita. Vamos a hacer entonces un lomo de cerdo relleno. Vamos a adobarlo como corresponde con ketchup, con sabor a... Y después te hace una salsa gol otra vez para finalizar. La idea es que esto sea una carne fría para comerlo entre pan y untarlo en salsa. O sea, viste esa salsa gol que uno hace, donde mezcla un poquito de ketchup, mañonesa, un poquito de fútbol de limón y te queda algo... Creo que, vos sabés que como salsa gol solo en Navidad, con el sabuchito de peseto. ¿Nunca comiste la pizza de palmito con salsa gol? Sí, me gusta también, pero no suelo pedir, pero me gusta. Esa combinación con jamón, palmito y salsa gol. El palmito y el salsa gol también están hecho para... Y nunca comiste milanesa de palmito. No, eso sí que no. ¿Milanesa de palmito? Nunca probaste. Te voy a hacer algo como una picada navideña en estos días. Bueno, mañana pues ya arrancamos oficialmente el ciclo de comidas y picadas navideñas, ¿eh? Sí, muy bien, me gusta. Y te voy a hacer una picada donde tienen milanesas de aceitunas y milanesas de palmito. Súper rico, ¿eh? ¿Milanesa de aceitunas? Ya sé que la vez pasada hicieron, pero ¿podemos hacer otra vez sándwich de Vittel también? Bueno, sin problema. Ya que está tan de moda ahora. Claro, hizo mi querido amigo Marcelo, ahora voy a hacer yo mi receta. Pero sándwich. Competencia, competencia. En paz, sí. En paz, sí, competencia, el mío mejor. Ah, yo no sé qué es de adictiva, venga a divertirme. No soy, no, humilde, pero que la valen un pancito de chip. En serio. En panchip, en panchip. Ahora que está tan de moda. Ah, ellos te van a marcar el adiós. 25.000, vi que sale un sándwich. Sí, 32.000 sale otro. Ustedes nos van a manejar en la agenda de Freddy. Dale, Freddy. En breve, en breve, doña, tenemos entonces este lomo de cerdo relleno para vos. Este Paraguaya presenta el bloque de cocina de la mañana de cada día. 8 y 43 de la mañana, 30 grados la temperatura, calorazo el día de hoy. Esto va aumentando y nosotros ahora tenemos nuestro bloque de cocina con don Freddy. Chiche, está abierto mi cabrón. ¿Qué pasó? Ah, ok. Esta hora nos descontrolamos. Con la despedida y cosas así. Cuidado, cuidado. Rápidamente te quiero comentar de algo maravilloso. Vamos a hacer esta receta que te va a fascinar, mi querida Luchina. Sí, para las fiestas. Correcto. Para las reuniones. Viste que uno ya tiene que... Diciembre, pues siempre decimos que diciembre es el viernes todos los días. Sí. Enero es el sábado todos los días. Todos los días se come y se toma. Correcto. Entonces vamos a ir practicando ya o vamos a ir realizando recetas que a vos es... Ah, mira que no... Te van a acercar a alguien. Vamos a probar este mes. Porque de repente uno dice... Claro, están los infaltables, vital toné, lengua de la vinagreta. Pero después uno de repente parece que quiere buscar otras opciones. Otras alternativas. Claro, que sean ricas, fáciles, que no lleves tanto trabajo, sobre todo con estos calores. Sí. Y yo te voy a ir mostrando qué puedes hacer con eso. Bueno, primero que nada, vamos a arrancar con el lomo de cerdo. Ahí. Vamos a ir abriendo con mucho cuidado en forma de libro. Ahí va. Eso, ahí va. Sí. Un día podemos hacer clérico. Claro. Sin problema. Un viernes. Un viernes, claro. ¿Por qué no? ¿Por qué sí? ¿Por qué sí? En mi casa nunca se va a hacer clérico. No. No. ¿En serio no es así? Hay que tener paciencia picada. La frutita es un pito. Vamos a hacer trampita. Sí, claro. Ahí va. Nosotros hacemos así. Ahí está. Qué bárbaro esto que viene con todo. Vamos a ir abriendo nuevamente. Quiero aprovechar y comentar que hoy voy a estar en la hermosa ciudad de Luque. ¿En serio? Sí, en un conocido supermercado haciendo cursiles ahí. Ah, mirá. Qué gusto, Freddy. Toda la gente linda de Luque nos vemos a las 18.30. La gente se puede inscribir o puede ir nomás directamente. Ah, bueno. Vean en las redes sociales de Freddy después. Ahí va. Más detalles. O de ese conocido supermercado de Luque. Ahí va a estar todo. ¿Y qué vas a cocinar? ¿Varios platos? Voy a hacer dos platitos. Uno con cerdo, uno con pollo. Ahí va. Vamos a ir nuevamente. ¿Sabes para qué le hago esto, Luchi? ¿Para qué? Para que los condimentos que vamos a ir utilizando... Penetren. Penetren mejor. Sí. Porque vamos a utilizar en este caso... Ostaza. ¿Eh? La sabor. La sabor original. Correcto. Ahí va. Vamos a ir juntando. Esto va a ser como el aderezo interno, ¿verdad? La sabor a por aquí. Y después cerrás. No, esperá, esperá. Ay, ya que me intriga. Ahí, esperá. Hacemos aquí, me queda en esos espacios, justamente. Correcto. Y ahora vamos. Tiritas de panceta. Sí. ¿Qué potente, Freddy? Está potente, sí. No, pero después la idea de esto es que sea una carne fría y puedas... Dios mío, sí. Puedas consumirla entre pancitos, ¿eh? Voy a poner esto por acá. Perfecto. ¿Y por qué? Sí, yo tengo una respuesta para vos. Dígame. Te he dado la pregunta y me respondo también. Dale. ¿Por qué lo que son tan ricas nuestras fiestas? Por supuesto que por todos los condimentos que utilizamos. Todos los condimentos. Gelman's o el vitel toné con la mayonesa casera. Gelman's que es riquísima. También podés hacer ensaladas o los famosos desmechados que ahora se hacen mucho con el clásico pancito chip y sabora. Todas estas recetas siempre van a tener un sabor distinto, uno muy especial. Con Gelman's y sabora sabemos cuál es la receta. La receta es juntarse. Correcto. Ahí está. Correctísimo. Bueno, mi querida, agregué aceitunitas. Sí. Ahora voy a agregar un poquitito... De cebolla. De cebolla. De cebolla. De cebolla morada. De cebolla morada. Como no lo vamos a rehogar, vamos a utilizar esta cebolla porque es la que es menos fuerte, la que es menos ácida, la que en otras palabras te va a dejar menos yurú a cebolla. Menos yurune. Eso. Ahí. Mente acá. Vamos a ir. Ordenando porque la idea es que después del dibujo también sea bien bonito. Es una técnica para sacar a yurune. Porque a veces uno dice en ese pillo y no sale. Dicen que el pepino. Bueno, sí. Pero casi comes rodajitas. Sí. Dicen que el pepino porque despiertas a las... ¿Cómo se llama? Las... Ay, no, no. Yo te digo lo que leía de una vez. Yo quiero saber. A ver, queridos televidentes, ¿hay alguna propuesta para eliminar el yurune? Genera más secreción de saliva. No. Para mí que el café es muy, no sé si es más fuerte. Genera más secreción de saliva y eso supuestamente ayuda a eliminar más las bacterias que de repente... ¿Voy no estáis inventando esto? No. Ah, bueno. ¿Le hice en serio? No, preguntan si el pepino, yo sé que masticando pepino ayuda... Porque suelen decir que el ajo y la cebolla dejan mucho yurune. Sí. El pepino yo sé que ayuda a reducir el aroma de repente. Ahí va. Lo mismo hace el perejil. Pero el pepino estoy 100% seguro. Ahí está. Correcto. Pero hay gente que evita luego comer porque dicen que se me queda mucho. Y famoso cuando trabajas de repente con atención al cliente, evitas consumir cebolla, ajo, para evitar tener ese de repente ese problemita. Ahí va. Vamos a ir nuevamente agregando. Viste como lo voy a ir dibujando. La idea es esto. La idea es esto. La idea es esto. La idea es esto. dinámico. Mañana hacemos una súper picada de viernes. Muy bien. Inicio oficial de lo que vendría a ser diciembre. Correcto. Y ahora, antes... Acá están respondiendo, dicen hay que tomar café, como dijo Edwin, o masticar clavos de olor. Enjuague bucal con bicarbonato y pasta dental, dicen. También, buen día, Lucho, dice, para sacar el mal aliento enjuagar la boca con un poco de vinagre con bicarbonato, dice. Muy bien, gracias. Anís también. Anís, mira, poco. La niña no la tenía. Interesante. Ahí está. Clareo una cucharadita de manteca. Esto vamos a sellar bien. Y después, ¿cómo continúa? Vamos a utilizar esta misma manteca acá, donde vamos a digamos bañar al lomo. Acordate, cuando trabajas con lomo de cerdo, cuando trabajas con pollo entero, cuando trabajas con pavo o carnes que son bajas en grasa, no le apures en temperatura. Bajalo a 170, más o menos, en vez de poner 200, 120, 170, que sea el tope de cocción, para que el agua de la carne no se te evapore, termine siendo algo insipio, duro, que voy a tener que ponerle, no sé, limón, para que tenga algo de sabor. Bueno, mientras se va dorando, ¿qué te parece si vamos con la recetita? Por supuesto, tenemos la receta en pantalla. Por favor, anotenla, saquen fotos algo. Registren esta receta para la previa a las festividades. Gracias. 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 Muchos cumpleaños el día de hoy, jueves 30 de noviembre, para despedirnos de este mes tan bello. Carlos Uriarte, cumple 60 años el día de hoy. Felicidades, Carlos. Qué gusto. Y también la señora Elba Gallo, que cumple a la señora. ¿Eh? ¿Ah? ¿Ah? ¿Cómo? Yo no tengo lágrimas. Yo no tengo lágrimas. Yo no tengo lágrimas. ¿Qué hizo esto? ¿Completó el saludo o no? No sé. ¿Eso fue el chiche? Para mí que no. El bagaño. Quiero decir algo. Saludos malditos, porque el chiche siempre lee las felicitaciones, los saludos tranquilamente, y a mí me hicieron esto. Miren. Yo no fui. Hay un silencio en directo. Yo no fui. ¿Vos fuiste, señor director? Yo no fui. No. Bueno. Con el bagaño cumple 15 añitos. Saludos al bagaño. Bueno. Ya estamos listos. Por acá vamos a pegar que pase el tiempo para que se cocine bien nuestro lomo. Vamos al cierre de cocina y después te mostramos cómo queda. Saludos. 130 grados la temperatura. Qué rápido pasó hoy, ¿verdad? Volando. ¿Cuándo tenés esta información? ¿Dónde te divertís? Da gusto. Sí, da gusto. Correcto. Quiero saber qué vas a cocinar hoy. Me intrigó, ¿no? En tu evento. En tu evento. En el que vas a tratar de ver la capacitación. Después de la visada ya terminó el bloque de cocina. No, pero contaste que vas a hacer una capacitación con dos platos. No, sí, sí. Vamos a hacer un lomo de cerro también relleno de chipaguasú. Ah, la misma receta que vas a ir cambiando. No, no, relleno de chipaguasú. Ah, bueno. ¿Dónde jugás? Yo te jugué más. ¿Dónde sin algo? Sí, decime. Buscando a Chiche va a hacer ahora el programa. Buscando a Chiche Corte. ¿Qué pasó de Chiche Corte? ¿Desaparecido? Le avisaron que... ¡Oh, coja! No, coja. ¿O se fue? ...como el loco. ¿Va a terminar? Ahí no le puedo. Ojo, papá, ya me vio goce. Y mirá que acá el compañero también quiere seguir comiendo. Sí, papá, que vea. ¿Alguna vez Chiche Corte se fue a saludarte, por ejemplo, en este tiempo? No, 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 no. Hay un antes que me fue con este horario. No, yo no le digo. Antes cuando me tocaba ese club de niños del 9, sí, porque estaba acá, venía a visitar a la papá también. Entonces siempre me encontraba el querido José. Ahí está. Ahí va, ponemos... Le tuve que apurar ahí en el fuego de la sartén para poder llegar e invitar como corresponde a nuestro querido amigo. Qué grande. Ahí está. José, ahí tenemos una base de lo que vendría a ser la salsa de golf que te expliqué. Ajá. Voy a poner un toquecito acá de cebollita. Vamos a decorar, porque hoy tenemos una visita de lujo. Sí. Ahí está. Es un reconocimiento brutal a tantos años de entrega. Sí. ¿Cuántos años tenías, José, cuando arrancaste hace 23 años? Sí, ¿qué querés contar? Sí, yo ya estuve en el 90 también. Yo estuve del 90 al 95. Sí. Vamos allá, los propietarios eran don Alcide Rivero, Gustavo Sarrá. Sí. Y después, ahora del 2005, de vuelta. Volviste. Sí. La reincorporación, el volver a casa. Muchos dicen, el volver a casa. Qué hermoso estar en esta casa, por cierto. Bueno, 9 y 19. Ya tenemos que irnos porque estamos súper fuera de horario. Después la gente comercial nos llama la atención porque ya tiene que entrar otras tandas luego en este momento. Así que, José, querido, gracias. Gracias, José. Gracias, José. Felicidades. Felicidades. Gracias, gracias. Bueno, nos vamos. Felicidades y poblaciones. Gracias, gracias. Nos vamos. Agradecer a todo el equipo que nos acompañó en la jornada del día de hoy.